La mora patronal de las cotizaciones no pagadas al Instituto Salvadreño del Seguro Social IS asciende a más de 70 millones de dólares, así lo confirmó este viernes el director de la institución. Dijo que existen varios mecanismos para lograr que las compañías se pongan al día con los pagos en el seguro. Y hoy estamos implementando un último mecanismo. Primero se visita a las empresas para recordarles y lograr hacer un arreglo administrativo. Se convocan a las oficinas del Seguro Social y si ellos llegan podemos solventarlos, se le dan planes de pago y todo eso. Si ellos no acceden a ese convenio, pues vamos ante un juzgado, se judicializa la mora, se le cita a los morosos en una sala de justicia y el juez los conmina a hacer una conciliación. Pese a las facilidades ofrecidas por el IS para que las empresas cumplan con esa obligación, algunas se rehúsan. Desde el 2005 hasta la fecha, la institución ha gestionado diversas acciones de carácter administrativo y ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República contra 1.221 empresas. De los cuales tenemos judicializados alrededor de 125 ya en proceso de que el fiscal actúe y con alegría hemos recibido la noticia de que en este momento ya hay dos dueños de empresas que están ya con órdenes administrativas o de detención provisional por el delito de recepción de las cuotas de parte de los trabajadores y no trasladarlas a los entes correspondientes. El director del Seguro Social hizo un llamado a las empresas que no han cancelado las cotizaciones que retienen en la planilla a los empleados a acercarse a la institución para solventar esa situación.